Vamos entonces con uno de esos videitos que a mí me gustan mucho, ¿ok? Me apasionan, en realidad. ¿Qué está pasando cuando una China que de pronto se encuentra con un crecimiento que la misma China no puede controlar? La China ha crecido de una manera brutal, brutal, brutal. Yo diría que en los últimos 50 años, ¿ok? Algunos dicen que en los últimos 40, otros dicen que en los últimos 30. Otros más avesados dicen que en los últimos 25 años, por el tema tecnológico. Pero a mí lo que me importa de la China es el tema militar. Las naciones son grandes cuando tienen una fuerza militar capaz de dominar no solamente su región, sino parte del globo terráqueo, que es el caso de los Estados Unidos de Norteamérica. Ahora bien, la China, que es un país enorme, enorme, casi tiene la capacidad territorial de Canadá, de Brasil, de Estados Unidos, de la misma India, de la misma Australia. Es un país muy extenso y curiosamente también de la misma Mongolia, zona limítrofe. Se ha encontrado con un crecimiento militar monstruoso, un crecimiento en cybersecurity también monstruoso, que realmente asusta, a mí me asusta particularmente. Y entonces nacen estas aspiraciones militares que la China no las tenía, ojo, ¿eh? La China tendría razones. La invasión japonesa de 1932-1977, que para mí fue el inicio de la Segunda Guerra Mundial, muchos lo discuten, por supuesto. Yo pienso que ahí es donde comienza la Segunda Guerra Mundial, casi con certeza. Es una China que tiene razones para guardar esta suerte de animadversión hacia el mundo en general. La China tiene vínculos con muchos países de su propia región, ¿ok? Llámese Tailandia, llámese Indonesia, llámese las Filipinas, llámese la misma Australia, con Morrison, de primer ministro. Llámese el mismo Taiwán, con su presidenta Itze Iguen. La China con Xi Jinping, que le va bastante bien, sigue siendo un país comunista, en términos de gobierno central, totalitario, absolutista, ¿ok? Sin embargo, con una enorme apertura capitalista, ¿ok? Ahora bien, ¿qué cosa es lo que ha acontecido acá? ¿Cómo un país intrusivo, ok? Finalmente tiene una conducta de interacción con el mundo, cuando en realidad todo lo controla desde su gobierno central, son 1.5 billones de habitantes, a no menoscabar, por supuesto, que hoy por hoy tienen una expectativa de una mejor vida. Los chinos ya están habitando grandes edificios, edificios de circulación digital, han abandonado el campo, ya en la China más o menos, fácilmente, el 60 hasta casi el 65% de su población ya vive en zonas urbanas, generalmente se trata de edificios, no precisamente de casas. Se ha concentrado, por supuesto, todo en un 80% de la población china, en un 20%, perdón, de la población china, del territorio chino, y el 80% ha sido dejado de lado, pero los chinos saben muy bien lo que están haciendo. Ahora bien, ¿de dónde nace esta ambición militar? Con una China que, en realidad, hace no mucho tiempo, yo diría que hace unos 15 o 20 años, no tenía la fuerza aérea que tiene ahora, no tenía esa capacidad de defensa, de desarticulación de cohetes, que ahora tiene un poco lo que tiene Israel, no tenía los carriers que ahora tiene, y no presentaba la amenaza que ahora sí presenta, y sobre todo con esta constante intención de acercarse a Taiwán. Y es ahí donde comienza precisamente el meollo de este video, qué cosa es lo que está sucediendo con esta China que ya está pretendiendo hacer un desembarque en Taiwán. Taiwán se reclama una isla independiente, no quiere correr la suerte de Hong Kong, el tema de Hong Kong venía a partir de un tratado entre la China y el Reino Unido, se cumplieron los 100 años, si no me equivoco hace unos 20 años más o menos, y Hong Kong tuvo que ser devuelto a la China, Taiwán no quiere correr la misma suerte, y razón tienen porque se consideran una polis democrática, eligen a sus propios representantes, les ha ido muy bien, tienen muy buena tecnología digital, se han sabido manejar como polis, lo cual es interesante, y además tienen una fuerza aérea, un ejército, una armada taiwanesa, que realmente asusta también. No ese es el impedimento, que la China no quiera hacer un ingreso, están listos para hacer el ingreso, ¿ok? La presidenta china ha tratado de dialogar con Morrison en Australia, con Biden en Estados Unidos, esta retirada de Biden de Afganistán, por supuesto asusta, ha favorecido las intenciones chinas, una China que nunca ha tenido esta intención imperialista. La China venía recibiendo contingentes de exploradores desde la década del 15, del 16, llámese británicos sobre todo, portugueses, franceses, holandeses, básicamente esas eran las exploraciones que recibía la China. Algunas eran interrumpidas, la China empezó a hacer determinados acuerdos, sobre todo con los británicos, luego siempre ha tenido una actividad comercial muy intensa con la misma India, ahí en the line of action control, donde han tenido problemas, y hace un año hubo bajas inclusive, de parte de ambos ejércitos. Esa es una zona muy peligrosa. Pero la China nunca ha tenido esta intención voraz de comerse a sus vecinos, y de comerse el mundo. Pero de pronto, el nuevo rico, porque no es otra cosa que un nuevo rico, si pretendes fabricar un Cadillac Mini-Me, edición Jensen, obviamente eres un nuevo rico, eso queda claro, no lo vamos a discutir, decreto supremo, ¿ok? La China es el nuevo rico del escenario internacional. 1.5 billones de habitantes, esos J-20 pueden liquidar a cualquiera, los F-15, los F-16, los F-10, los F-35 americanos, se podrían defender, pero si yo puedo producir, estamos en octubre del 2021, si para junio, julio del 2022, Estados Unidos puede producir, vamos a decir, a ver, vamos a ver una cifra, unos 50 Raptors, para julio del 2022, la China puede producir 450, y ahí está la diferencia, en ventas, nos interesan mucho los números, sobre todo cuando regresan en positivo, empezamos a comparar regiones, y empezamos a comparar, no solamente las ventas de cada tienda, o de cada boca de venta, empezamos a comparar también el rendimiento, de los jefes de productos, jefes de línea, jefes de venta, gerentes comerciales, siempre estamos haciendo estadísticas, o estadística, que yo les acabo de señalar, es una estadística abrumadora, la capacidad que tiene la China, en este momento, de producir material de guerra, para liquidar, a una tercera nación, y en este caso, al mundo entero, ni hablar de los, de las estaciones warheads nucleares, que tiene la China, Estados Unidos por el momento tiene más, no importa, no importa, si yo te puedo producir, en seis meses, en nueve meses, tres veces la capacidad, que tú tienes en este momento, yo te supero loco, yo te supero, mañana vamos a estar hablando, del mundial de Qatar, eso va a ser mañana, está a la vuelta de la esquina, ¿para qué me acordé de eso? Qué horror, qué horror, anyway, la China está en capacidad, de comerse el mundo, en pocas palabras, en cualquier momento, el Pentágono lo sabe, la administración de Biden lo sabe, todos estamos asustados, de esta voracía de la China, de ya no querer dialogar, de nada que tenga que ver con la paz, es decir, la actitud de la China es, déjame meterme el bocadito, de Taiwán, no voy a tolerar, ningún tipo, de censura, de Morrison desde Australia, ok, no voy a tolerar, ningún tipo, de, impedimento desde Taiwán, ok, y no voy a tolerar, ningún tipo de, instrucción, de relaciones internacionales, americanas, en nuestra región, es más, queremos que los yanquis, se retiren de nuestra región, es más, si es posible, queremos que se retiren, de nuestro mismo enemigo, Japón, queremos que saquen, sus bases militares, del Japón, queremos que se retiren, de las Filipinas, es decir, los chinos, ya están, empezando, a hablar, elocuentemente, qué cosa es lo que quieren, para la región, ahora bien, es decir, yo quiero que ustedes, yanquis, americanos, hijos de puta, se retiren de una vez, porque nosotros, nos queremos comer, esta parte de la torta, la China no necesita, loco, no solamente tiene, una producción, monstruosa, a nivel doméstica, sino que además, importa lo necesario, de países, de la región, y de otros países, a nivel mundial, como llámese la Argentina, llámese el Perú, ok, llámese Chile, que también les porta bastante, a la China, ok, es decir, la China tiene, todos los insumos resueltos, no tiene ningún problema, y además, tiene, tiene su propio, este, sistema bancario, y tiene su propio, sistema de criptomonedas, la China no, no pasa nada, loco, acá puede haber, una crisis mundial, en Estados Unidos, JP Morgan, Morgan Stanley, Lehman Brothers, toda la mierda, que puede haber, y la China continúa, loco, la China continúa, acá no pasa nada, la China tiene, su propio, circuito, de generación, de capital, y de conservación, del mismo, y de reproducción, del mismo, no necesita, de terceras personas, si necesitó, asesoramiento, por supuesto, yankee americano, a finales de la década, de los 80, comienzos de la década, de los 90, para formar, su propio, sistema de training, ok, su propio, su suerte de Chicago, eh, 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 o su propio, New York, eh, eh, Stock Exchange, ok, lo tiene todo, Chicago Stock Exchange, lo tiene todo, 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 no necesita absolutamente, más nada de nadie, ok, lo que sí, por supuesto, a los, a los chinos, les gusta mucho, el tema de educarse, en facultades americanas, ok, eso queda muy claro, les encanta todo el tema, yankee, como les encanta a los, a los franceses, a los australianos, a los ingleses, a todo el mundo, le gusta todo lo que tiene que ver, con Estados Unidos, porque son líderes, en, en, en tema de la educación, ok, entonces, ¿cómo se le para la mano, a esta China tan ambiciosa, que no lo era tanto, no lo era tanto, ¿cómo se puede, yo que siempre les hago a ustedes, el Dasein, del Dasein de, de Martin Heidegger, ok, ¿cómo el Dasein puede, tu Dasein puede cambiarse, puede modificar, cómo tu inmanencia, tu herencia, como ser humano, como sujeto, en este caso, 1.5 billones de habitantes, se puede modificar, de la noche a la mañana, pero es que claro, es que si te ves, levantando un hospital, en 10 días, si te ves levantando, un rascacielo, en 3 semanas, en un momento, terminas pensando, loco, soy superior a ti, loco, te puedo derrotar, loco, me puedo meter un bocadito, loco, me puedes servir, y lamentablemente, parte de la naturaleza humana, es subyugar al otro, ok, que no es otra cosa, que esclavizar al otro, ¿será eso lo que busca la China? ¿este dominio total? ¿estará Estados Unidos, incapacidad de defenderse, de acá 6, 7, 8 años, 10 años, cuánto va a resistir Australia? ¿es buena la política australiana? ¿de ponerle limitaciones, a las transacciones comerciales, con la China? ¿le está sirviendo? ¿cuánto más va a resistir Taiwán? ¿cuánto más va a resistir Taiwán, loco? esa es la gran pregunta, ¿intervendrá Estados Unidos? si algo, aconteciera, yo soy Miguel, de South Beach, no me olvides, yo regreso con otro video, estas son las cosas que me gustan, chau, chau, adiós.